hola amigos estamos en el lobo de villamecías un local que pues tenéis que conocer y disfrutar porque aquí hay muchas cosas que seguramente os van a gustar fijaros qué sitio más chulo fijaros que es modernito que limpito que brillante que bien combinado los colores hay espacio aquí como veis un montón y tenemos hasta un pequeño futbolín para echar nuestro rato bueno este es el único local que hay en el pueblo abierto durante todo el año y bueno la gente está muy contenta porque aparte de un buen rollito tienen una oferta riquísima de raciones tostadas y todo tipo de calguerías la aquí tenemos la terracita que dice que está deseando salir ala ala veis aquí fuera también en estas calles citas tienen una pieza de terraza ahí muy estáis en un espacio público no podéis hacer nada estamos ahora en la plena carretera antigua nacional quinta ahora muy tranquilita 6 ahí enfrente tenemos la sierra santa cruz un sitio precioso ahí adelante también está la laguna del pozo nuevo que también es otro espacio de ocio recreo súper chulo y bueno muy cerquita de aquí tenemos también la plaza la prisión de la inquisición más abajo en la casa de la inquisición el barrio las cávilas los cruceros el molino el tío catalán un montón de cosas súper chulas para disfrutar villamesías a tope hasta luego quita